Hablemos de la categoría supermediano, las 168 libras o las 76 kilos 200. En esta división el campeón indiscutido y unificado es Saúl El Canelo Álvarez. El mexicano en el año 2021 logró obtener los 4 cinturones más importantes. Después, en el 2022, solamente se presentó en dos oportunidades. Primero fue en el Team Bailarina de las Vegas en los Estados Unidos, allí en el mes de mayo, cuando enfrentó a Dmitry Vivol, el ruso campeón AMB de la categoría de los semipesados, que ganó con comodidad, y allí el mexicano no pudo volver a ser campeón de una categoría superior. Pero su revancha llegó en el mes de septiembre, cuando enfrentó al Triple G, a Gennady Gennady Golovkin, lo que sería la trilogía, es decir, la tercera pelea entre ambos, que el Canelo en esta oportunidad sí ganó sin demasiada discusión. Después de esto, se operó en la mano derecha para volver en el año 2023. Se prevé que pueda enfrentar primero en el mes de mayo a John Ryder, el rival obligatorio del Organismo Organización Mundial de Boxeo, y será en el mes de mayo. Probablemente la fecha sea el 7 de mayo. Puede ser en Jalisco, en México, o en Inglaterra, según propuso también Eddie Hearn. Más adelante, en el mes de septiembre, se habla de que pueda existir la revancha frente a Dimitri Vigol, claro, siempre que pueda obtener una victoria sin problemas en el mes de mayo. De ser así, en septiembre veremos si el Canelo tiene la oportunidad de volver a conservarse campeón de los semipesados. ¿Ustedes qué dicen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!